La ciudad que nunca duerme se está hundiendo poco a poco y la causa es más de un millón de edificios de Nueva York que pesan más de un billón 700 mil millones de libras. Uno de los más conocidos y populares como el Empire State pesa 365 mil toneladas y es por eso que la Gran Manzana se sumerge poquito, son dos milímetros por año, pero eso podría generar inundaciones al estar muy cerca del nivel del mar. Peggy Carranza nos explica por qué Nueva York se está hundiendo. La llamada ciudad de los rascacielos estaría pagando un alto precio por tener una de las vistas más admiradas del mundo. El peso extraordinario de sus edificios está provocando que se hunda de uno a dos milímetros por año, según un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. Los asentamientos no se dan todos parejos, los asentamientos se dan de un lado, de otro, no es que todo baja al mismo tiempo, eso es realmente, yo lo considero que es improbable. De acuerdo con el informe, este hundimiento aunado al aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares estaría incrementando la amenaza de peligrosas inundaciones. Los autores dicen que además de que esto podría ser mortal, puede causar serios daños en los edificios, ya que la repetida exposición al agua del mar puede corroer el acero y desestabilizar estos inmuebles. Es por esto que tras la devastación provocada por el huracán Sandy, se han ideado planes para proteger las costas, con malecones y una extensión del litoral, como este en el Bajo Manhattan. Lo que se desconoce es si serán efectivos. Los malecones son sitios donde la gente se va y tú ves el mar de cerca, pero esos malecones en diferentes ciudades, tú ves que cuando hay tormentas y vienen huracanes, la gente tiene que alejarse de esas áreas porque el huracán no pide permiso para pasar. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Univisión.